¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Soy muy fuerte! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Regresa! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Una bomba! ¡No! ¡Va a explotar! ¡Oh! ¡Oye! ¡Maldito imbécil! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡No lo hagas! ¡Que me sueltes! ¡Ja, ja, ja! ¡Me sueltó! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡Sí! ¡Mira! ¡Soy muy fuerte! ¡Vamos, Terra! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡No puedes conmigo! ¡Oye! ¡Pero! 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 ¡¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ya ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oye! ¡Qué deliciosos tornillos! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Lo voy a cagar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡No! 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 ¡No lo hagas! Yo... ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo apagamos! ¡Sí! ¿Tú crees que puedes conmigo? ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Lo juro! ¡Los volaré a todos! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Pero con esto me puedo defender! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Soy una pelota muy fuerte! ¡No vas a poder conmigo! ¡Hola! ¡Llego el chico de la pizza! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Estoy... ¡Me encanta la playa! ¡Sí! A ver... ¿Me lo como? No me lo como. ¡Sí! ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Ahora sí van a morir! ¡Ahora sí van a morir! ¿Crees que puedes conmigo? ¡Oh! ¡Hago un hechizo! ¡Devuelvo el tiempo! ¡Vamos! ¡Atrás, perra! ¡No vas a poder conmigo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Creo que estoy muy llenito! ¡Oye, no! ¡Creo que estoy muy llenito! ¡Oye, no! ¡No llen! ¡La de la piel! ¡No! 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 Gracias por ver el video.